¿Qué es el cáncer en la Comunidad de Madrid? Y por tanto, su tratamiento es una de nuestras prioridades en el Sistema Público de Salud madrileña. Las cifras en estos casos son siempre frías, pero quiero destacar que en la Comunidad de Madrid la tasa de supervivencia ha mejorado en 1,5 puntos porcentuales cada año en los últimos 10 años, gracias a los excelentes profesionales de la sanidad madrileña, a la tecnología de vanguardia con que contamos y a la investigación biomédica. En el año 2011, los 27 servicios de dermatología con que cuenta el Servicio Madrileño de Salud realizaron más de 600.000 consultas y casi 100.000 intervenciones y procesos quirúrgicos. Estas cifras dan una idea de la creciente importancia de esta especialidad. Pero no solo eso, los especialistas en dermatología también llevan a cabo importantes labores docentes e investigadoras que contribuyen a que España esté en la vanguardia de las terapias dermatológicas, de la prevención y de la sensibilización de la sociedad por estos temas. Gracias. 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 Gracias.